Llega a mi mente aquel muchachito De esos muchachos que van a la escuela dominical No a perder el tiempo ni a jugar, sino a oír También tienen su espacio para el juego, pero van a oír Y un día se encuentra con alguien Con un credo triteísta o trinitario Y el trinitario le pregunta al muchacho Dice, mi hijo, ¿cuántos dioses hay? Y le dice, uno solo Y le dice el hombre ¿Y tú por qué me dices con tanta seguridad de que hay uno solo? Y él usó una lógica infantil, pero es una lógica seria Le dice, porque es que la Biblia dice que él lo llena todo Y si él lo llena todo, ¿a dónde vamos a meter el otro? Es una lógica con agudeza, ¿verdad? Amén, gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a analizar párrafo por párrafo Que nos van a hablar del señorío La soberanía de Cristo La autoridad de Cristo Amén Él se dispone a darle cumplimiento A una profecía bíblica que está en Zacarías 9, 9 He aquí tu rey viene a ti Manso y humilde cabalgando sobre un pollino Hijo de Asna Pero mire lo que sucedió previamente Cristo le dice a dos de sus discípulos Vayan a la aldea del frente Que se llama Belfajé Allí van a entrar y van a encontrar a un pollino atado Que nadie jamás lo ha montado Desátenlo y me lo traen Y si alguien le pregunta Que qué hacen con el pollino Sencillamente respondanle El señor lo necesita Gloria a Dios Oiga y van los dos discípulos Y justamente ven al pollino atado Seguramente los dueños lo estaban amarrados Lo tenían amarrado para amansarlo Porque el burro es un animal de carga Y resulta que cuando ellos vieron al pollino Se disponían a zafarlo, a desamarrarlo Y alguien seguramente le dice Hey, 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 qué hacen con ese pollino Ellos dijeron El señor lo necesita Sabe que la Biblia no habla más de los dueños del burro Pero a mí me da la ligera impresión De que ellos entendieron el mensaje Y que ellos pudieron haber aceptado la oferta Y dijeron Bueno Si el señor lo necesita Llévenselo al señor Y se van ellos con el pollino El animal bruto de carga Y se lo llevan al maestro Amén, gloria a Dios Gloria a Dios Y ustedes como yo Somos nacidos casi que en el monte Yo nací en un pueblito por aquí cerca Y hermano Monté burro a la lata ¿Y cuántos alguna vez han montado burro? ¿Y quién no? Pero ahora le hago una pregunta más seria Y respóndame ¿A cuántos ha tumbado un burro? Pregúnteme a mí Mi papá me regaló un burro cimarrón Nunca lo pude amansar Me tumbó las veces que quiso Y eso que me le cruzaba con el pie En las patas de adelante Me tumbaba La última vez me tumbó en la plaza del pueblo Y no lo vi más Pero mire una cosa A este pollino se lo traen a Cristo Porque usted cuando Cuando toma un burrito de esto Lo primero que hace es ponerse arisco Hibrioso, ¿verdad? Y si se monta, corcovea Pero oiga A este animalito Le ponen un manzo encima Y Cristo se sube sobre el pollino Y el pollino no hace nada ¿Será que él entendió Quién era el que estaba encima de él? ¿Será que él sí entendió Quién era el que estaba encima de él? Amén, gloria a Dios Porque téngalo por seguro Si hubiera sido Silo Calderón Es que se hubiera subido sobre él Para el suelo Pero yo creo que este animal En su instinto Pudo entender que no era un cualquiera El que tenía encima Amén A mí se me ocurre pensar Que ese animal bruto de cargua Entendió que el que estaba encima Era nadie más y nadie menos Que el creador Bendito por los siglos Amén Oiga Y se va Cristo montado Sobre el pollino Y cuando va entrando a Jerusalén Comienzan a tirarle ramas De olivo Mantos A su paso Y comenzaron los muchachos Y todo el mundo Oh sana Oh sana Oh sana Bendito el que viene En el nombre del Señor Gloria a Dios Le estaban dando Honores de Rey Aunque tres días después De pronto esa misma gente Estaba gritando Crucifíquenle Porque así es la gente Así es la gente Pero comenzaron a gritar Bendito el que viene En el nombre del Señor El hijo de David Estaban allí los escribas Estaban los fariseos Estaban los sacerdotes Estaban los saluceos Ardidos Porque le estaban dando Honores de Rey Oiga Y él entra al templo Y los muchachos Siguen gritando Oh sana El hijo de David Y le dijeron Al Señor Oye Tú no te das cuenta Los honores que te están dando Lo que están hablando De ti Y el Señor les dice Ustedes no han leído Alguna vez Que Dios perfeccionó La alabanza A través de los muchachos Además Si estos muchachos Callan Las piedras Tendrían que clamar Quién soy yo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Oiga Y él empezó A volcar la mesa De los cambistas A soltar A los animales ¿Por qué? Porque el celo De su casa Lo consumía Se me consume El celo De mi casa Y le dice Ustedes han hecho De mi casa Una cueva De ladrones Y mi casa Mi casa Se apropió La casa Y nadie se puede Apropiar la casa Si no el dueño De la casa ¿Es así o no es así? Y él dijo Mi casa Casa de oración Será Llamada Y mayor Que la casa Es el que la hizo O sea Que Jesucristo Es mayor Que la casa Porque Él la hizo Usted está entendiendo Hermano De quien le estoy hablando Bien haría usted En brindarle Honores Aplausos Gratitud A él Y reconocimiento Allí Cristo Le dio también Cumplimiento A la profecía Que dice Y tú Belén Efrata Pequeña Para estar Entre las familias De Judá De ti Me saldrá El que será Señor Y sus salidas Son desde el principio Desde los días De la eternidad Bien hermano Nosotros no tenemos Aún cualquiera Aquí nosotros No estamos adorando A un segundón Ni a un tercerón Nosotros estamos Adorando Al único Que vive Por los siglos Y que ocupa El trono De la silla Del universo Gloria a Dios Gloria a Dios Y luego se va El Señor Con los discípulos Y en el camino Encuentra Una higuera Y la ve Frondosa Y dice Voy a ver Si hay frutos Aquí Porque quiso Comer del fruto Pero la Biblia Dice que no era Tiempo de higos No encontró fruto Pero es que Una buena cosecha Se ve la premonición Y yo me he dado cuenta A veces El árbol de mango Por mucha hoja Que tenga Un día yo estaba Por allá Mirando Y vi el árbol Frondoso Pero le vi Dos mangos Por allá Esos dos mangos Era lo que quería Encontrar Cristo En Israel No lo encontró Y como no encontró Fruto Dijo Ni va a dar fruto Ni tiene fruto Y la maldijo Y se fue Al siguiente día Cuando venían de regreso Otra vez a Jerusalén Los discípulos Se quedan sorprendidos Y miran La higuera Seca Desde el cogollo Hasta la raíz Oiga Señor también De la naturaleza Hermano Autoridad Sobre la naturaleza Amén Gloria a Dios El señorío Sobre la creación ¿Por qué cree usted Que se secó la higuera? ¿Por qué cree usted Que se secó la higuera? Porque le habló Ciro Calderón Porque le habló El creador De todas las cosas Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y oiga bien Entra de nuevo Al templo Y sabe Quienes los estaban Esperando Los mismos El grupito De siempre Los escribas Los fariseos Los sacerdotes Los ausseos ¿Sabe cómo estaban? Enojadísimos ¿Sabe por qué Estaban enojados? Porque les había Dañado el negocio Ellos tenían La mano Metida En la mercadería Del templo Y cuando llegaron Lo estaban esperando Y aparentemente Lo pusieron Entre la espada Y la pared Y le dijeron Oye Dinos una cosa ¿Quién te dio A ti La autoridad Para hacer esto Y con qué autoridad Haces tú Estas cosas? Él entendió La suspicacia De la pregunta Y le dice Si ustedes Me responden Lo que yo Les voy a preguntar Yo les responderé Lo que ustedes Me han preguntado ¿Qué vas a preguntar? Dice el bautismo De Juan ¿Era del cielo O era de la tierra? ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué le respondemos? ¿Qué le respondemos? Dice no Digamos que era De los hombres Que era de la tierra Y dice Mal negocio Y si por qué Mal negocio Dice uno Dice porque Todo el mundo Tiene a Juan Por profeta Y si nosotros Decimos que lo que Juan predicó Era mentira Nos van a pedrear A ella ¿Qué le decimos? No Digamos que era Del cielo Dice otro Peor negocio Dice ¿Por qué peor negocio? Acuérdense que Juan habló Fue de él Juan le preparó El camino a él Juan le anunció A él Amén Y si decimos Que lo que Juan predicó Era verdad Nosotros tenemos Que creer en él Tenemos que creer en él Sí Tenemos que creer en él Ay no Entonces ¿Qué decimos? No No digamos nada Bueno No digamos nada Señor ¿Qué? No sabemos nada Ah No saben nada Como no saben nada Yo tampoco les voy a decir Nada Pero es que la respuesta Es implícita Yo diría Explícita Juan lo que les O Cristo Lo que les quiso decir El que sabe Que lo que Juan predicó Fue verdad Sabrá quién soy yo Y el que sabe quién soy yo Se dará cuenta Que yo no necesito Pedirle permiso A nadie Porque toda autoridad Me es dada En el cielo Y en la tierra Hermano Aquí está el que tiene Toda autoridad En el cielo Y en la tierra Oye hermano Yo no sé Si me oyeron bien ¿Será que podemos Declarar Que Jesucristo Tiene la autoridad Sobre este Campamento Oye bien Lo que le está Diciendo Amén Hermano A mí me parece Clave esto Porque si usted Le da la autoridad Porque Dios Es una autoridad Democrática Él no se mete A las malas No Él toca Si tú lo dejas Gobernar Él gobernará bien Y que gobernador Es Jesucristo Amén Gloria a Dios Entonces podemos Declarar Que este lugar De campamento Que hemos escogido Para estos días Darle la gloria A Dios Le dedicamos Toda la autoridad A Jesucristo ¿Se la damos? ¿Quién conmigo? ¿Quién se la da? ¿Quién se la da? Gloria a Dios Ahora la pregunta Es más personalizada Se la hemos dado Sobre el campamento ¿Y será que se la podemos Dar sobre mi vida? ¿Sí? ¿Sí hermano? Vea hermano Que todo Pero es que no se trata Solamente Supeditar la autoridad A este lugar Es en la casa Es en la iglesia Es en la calle En el trabajo En el hogar ¿Será que podemos decir Cristo toma la autoridad De mi vida? No Dígalo Dígaselo Dígaselo Que se oiga Que se oiga Dígale Cristo Toma toda la autoridad Sobre mi vida Amén Que se oiga Ese clamor Cierra sus ojos Y dígale Cristo Toma toda la autoridad Sobre mi vida Téngalo por seguro Que si eso es verdad Aquí en este retiro Va a haber derramamiento Del Espíritu Santo En abundancia Amén O sea que no estamos Aquí en frente De cualquier pintado En la pared No es cualquier Juan de los palotes Hermano No es un aparecido Nadie más Y nadie menos Que el Rey de Reyes Y Señor de señores Que se merece Toda la gloria Todo honor Todo reconocimiento Pleitesía Para el soberano Rey de Reyes Y Señor de señores Usted sabe lo que es Darle un aplauso De corazón Una queso Gracias Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Luego, Cristo le refiere la parábola de los dos hijos Los dos hijos, el mayor y el menor El menor normalmente es el loco de la familia Amén Él dijo, ve a trabajar a mi viña Y el uno dijo, yo voy papá Pero nunca fue, ese fue el mayor Está representado en Israel El menor, que es el loco de la casa Al que los judíos lo llamaban el indigno El miserable y el perrillo Él dijo, yo no voy Pero al fin y al cabo, reconociendo la autoridad de su dueño Él fue Ahí estamos representados nosotros, hermano No le da gusto No le da gusto esto, hermano Gloria a Dios Israel Se atrincheró en sus mandamientos En sus ritos Sí Y a todo el mundo lo miraron como cosa baja Como indigno Queriendo decir, este es para nosotros Y los demás que se pierdan Pero le doy gracias a Dios Que Él si me tenía a mí en cuenta Cuando Cristo incursionaba a las fronteras de Israel Era porque quería pasar del otro lado Y en el capítulo 9 Del libro de Isaías Usted encuentra ese párrafo hermoso Que habla tierra de Sabulón Tierra de Neftalí Allá El que tiene la configuración cartográfica Del mapa bíblico Se dará cuenta que allá arriba Está Neftalí Está Sabulón Por allá está la media tribu de Manasés Dice tierra de Sabulón Tierra de Neftalí Camino del mar Del otro lado del Jordán Dice Galilea de los gentiles Tierra que andaba en sombra de oscuridad De muerte Vio gran luz Luz resplandeció en sus corazones Esa era la tierra de los gentiles Que andaba en oscuridad Pero no estará siempre en oscuridad Ahora hay luz Y le recuerdo Que allá en esa frontera Allá se encontró Cristo con la mujer de Tiro Tiro también queda por allá Por esa jurisdicción Recuerdan ustedes Que haya mujer que gritaba Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Si recuerdan Que le decían los discípulos No molestes al maestro No te va a atender Pero ella Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Y el Señor andando No molestes al maestro A ella no le importaba Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Señor le dice Díganme a esta mujer que venga Y los primeros sorprendidos fueron ellos La va a atender Si la voy a atender Mujer Mujer ¿Qué quieres que haga? Señor tengo a mi hija Gravemente atormentada Por un demonio Y cada vez que la toma La quiere matar Y ta, 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 ta Escúchame mujer Yo no he venido Sino a salvar A las ovejas Perdidas De la casa de Israel Además te voy a añadir algo No está bien Porque eso no lo hace nadie Tomar el pan Que le pertenece a los hijos Y Echarlo a los perrillos Le dijo perrilla Pero ese era el concepto De los judíos No el de Cristo Ya Cristo sabía Lo que había en esa mujer Cuando esa mujer Oyó las palabras de Cristo Aceptó una condición Que no era real Porque eso no era verdad Ese era el concepto judaico Amén Le dijo perrilla Usted sabe lo que es un perrillo El perrillo no es el que usted tiene en su casa Y le da comida Y lo cuide Y lo lleva al médico Zodotecnista No El perrillo es ese Chan Callejero Chandoso Garrapatudo Que anda por ahí Por la calle Que cuando se le acerca Usted le da ganas De meterle una patada Así Miraba El judío Al gentil Pero el desconocimiento De esta mujer Llegó a un límite Que dice Si señor Está bien Soy una perrilla Pero por lo menos Permite que esta perrilla Coma de las migajas Que caen de la mesa De sus sacos Cuando Cristo Y yo estas palabras Dijo Esto era lo que yo esperaba encontrar en Israel Y no lo encontré Mujer Grande Es tu fe Y conforme As tu fe Así te sea hecho La hija fue liberada en ese mismo instante Amén Amén hermanos Amén hermanos Si esta mujer Hubiera tenido Un poquito De grado De conocimiento De la profecía bíblica Le hubiera recordado A Cristo Y le hubiera dicho Señor Pero es que tú En tu palabra Dices Que en los postreros días Te ibas a dejar Conocer de un pueblo Que no era tu pueblo Que había un pueblo Que estaba en los escondrijos Y que cuando oía tu voz Él iba a salir Yo soy ese pueblo Pero la mujer No conocía eso Pero Dios Si tenía planes Para nosotros Hermanos Gracias a Dios Gracias a Dios Hermanos Dios es muy bueno Hermanos Dios es muy bueno Le termino los párrafos Le dice Cristo Bueno La parábola De la viña El dueño de la viña Organizó una viña Es la evocación De la parábola Que está en el capítulo 5 De Isaías Dice La encerró La sembró Con buena semilla Desaportilló Le arregló Los portillos Puso una torre En medio Y cuando fue A recoger Las uvas No encontró Sino uvas silvestres Agrías Que no se podían comer Le dice A los viñadores Me van a pagar El fruto A tiempo Y dice Que al tiempo Mandó a algunos Para reclamar El interés Y cuando vieron Eso están representados Allí Los profetas Los patriarcas Los maltrataron Algunos los apedrearon Y los mandaron Heridos Y con las manos vacías Por segunda vez Volvió a mandar Otros Hicieron lo propio Finalmente El dueño De la viña Dice Voy a mandar A mi hijo De pronto Tengan respeto De mi hijo Y me manden Los intereses El producto Cuando lo vieron Le dijeron Este es el heredero Matémosle Y nos quedamos Con la heredad Y lo mataron Y lo mataron Y le dice El Señor A los escribas Fariseo Que creen Ustedes Que hará El dueño De la viña Cuando el regrese Ellos mismos Dijeron A los malos Matará Sin misericordia Y arrendará Su viña A otros labradores Que le paguen El fruto A tiempo Entonces Cristo les dice Nunca leíste En esa escritura La piedra Que desecharon Los edificadores Ha venido A ser cabeza Del ángulo El Señor El Señor Ha hecho esto Y es cosa Maravillosa A nuestros ojos Por tanto Mire esta sentencia Judicial Por tanto El reino Oiga bien Esta palabra El reino De Dios Será quitado De vosotros Y será dado A gente Que produzca Los frutos De él Si yo estaba Representado En la perrilla También estoy Representado En este Segundo Grupo Yo no sé Cómo se siente Usted Hermano Amén Hermano El reino De Dios Será quitado De ustedes Y se le dará A gente Que produzca Los frutos De él Y yo no sé Si usted Cree lo mismo Que yo creo Israel Perdió El privilegio De honra Celestial Y se lo ha Dado A loco De la casa Amén Hermano Al hijo Menor Hermano Se lo ha Dado A la iglesia A la iglesia A la iglesia A la iglesia No se alegra Usted por eso Hermano No se alegra Usted por eso Oiga Ahí estamos Nosotros Loco Eso le pasó Como le pasó A Saúl Cuando Saúl Desobedeció Que le dice Samuel Loco Desobediente Tú no sabes Lo que perdiste Dios hubiera Confirmado Hoy el reino De tu casa Sobre Israel Para siempre Pero lo Perdiste Porque Dios Porque Dios Te quitó Tu reinado Quitó Acabó Tu reinado Y se lo ha Dado Un siervo Tuyo Que es Mejor Que tú Yo no sé Por qué Dios A mí me considera Mejor Que ellos Yo no sé Yo no sé Si tú has Entrado A considerar Que nosotros Estamos entrando A trabajar En unos labrados Que no eran Nuestros Yo no sé Si usted Entiende Esto Hermano Porque es que A veces Nos llenamos De soberbia De jactancia Que yo Que yo La soberbia No cabe Aquel Que reconoce Quien es El Señor La altanería El orgullo La altivez De espíritu Es producto De un corazón Ignorante Y que le trata De quitar La gloria A Cristo Pero yo declaro En esta noche Que esta iglesia Reconoce Que el único Que se merece Toda la gloria Es el Rey De Reyes Y Señor De Señores Se merece La gloria O no se merece La gloria Se merece La gloria O no se merece La gloria Bendito sea Su nombre Ve hermanos En el mundo Solamente Hay dos grupos De gentes Los que se humillan Y los que se Enaltecen Los que se Someten A Cristo Y los que No se someten No meta Ahí nadie En la mitad Porque nadie El que no es De Cristo No es de Cristo No No que Él es buena Al cielo No van Las buenas Personas Al cielo Van aquellos Que han sido Lavados Por la sangre De Jesucristo Amén Gloria Gloria a Dios Amén Gloria a Dios ¿Será que podemos Decir entonces Que si el mundo Se divide De dos grupos Los que se Someten Y los que no Se someten ¿Será que podemos Decir Señor Aquí estamos Los que nos Sometemos? Le aseguro Que si eso Usted lo está Diciendo de corazón Aquí tiene que suceder Algo extraordinario En esta noche Amén hermano Amén hermano Porque es que A donde Cristo Se le da La autoridad Él hace Cosas Maravillosas Mire Aquella ocasión Cuando estaban En medio del mar De Galilea Que es un lago Mar de agua dulce Y las tempestades De repente Llegan Y estaban En la barca Y cuando allá Estaban en medio Del mar Se desató Una tempestad Tan brava Que los discípulos Se desesperaron Y yo no sé Si usted alguna vez Ha estado en medio De una tempestad En medio del mar Si no lo ha estado Procuren no estarlo Yo tampoco he estado Ni me lo quiero imaginar Porque una vez Me llené de tanto nervio Que me subí Sobre una lanchita De aluminio Por allá En un pueblo Que se llama Barranco de Loba Para llegar al banco Y el río Y el río Magdalena Se picó Yo creo que si Ustedes alguna vez Han visto el río Picado Vea yo lo vi En una lanchita De aluminio Y eso parecía Que hervía Y la lanchita Iba así Y yo Dios bendito Dios bendito Ayúdanos Cuando yo llegué Al banco Ay gracias Si fue un río Como será el mar Resulta que los discípulos Estaban desesperando Achicando el agua Achicando el agua Saque agua Pero era más El agua que entraba Y el agua que salía Saque agua Y entra Se les había olvidado Que ahí estaba El creador Del mar Que mal negocio La Biblia Versión internacional Dice que era Tanto el desespero Que uno de ellos Salió corriendo Y le gritó Señor Es que acaso No tienes cuidado De nosotros Que nos ahogamos Cristo no dijo nada Solamente se paró Pero con su silencio Lo que le quiso decir Fue Si ustedes están metidos En problemas Porque quieren Yo no me he movido De aquí Yo siempre he estado aquí Siempre Yo no me he movido De aquí Y con la autoridad Que lo caracteriza Le dice al mar Cállate Y al viento Enmudece Inmediatamente Cállate Segura Cállate Dice Aplausos se lo digo hermano a veces nosotros nos metemos en problemas porque nos olvidamos de que Cristo está tan cerca hermano está tan cerca hermano está tan cerca hermano está tan cerca yo no diría tan cerca tan dentro, tan dentro, tan dentro de mí hermano que yo no sé cómo vivir sin Dios yo creo que el que tiene toda la autoridad está aquí en esta noche hermano aquí está, aquí está, aquí está el que tiene todo el dominio todo el señorío, amén Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre cielo y tierra pero domina mi vida usted cree que si él quisiera tener a todas estas volvaciones humilladas lo lograría en un minuto usted cree que lo lograría ah hermano en menos de un minuto podría tener a todo el mundo de rodillas pero con Dios las cosas no funcionan así eso es como poner una pistola me vas a seguir o qué a la buena o a la mala no no pero él quiere una sumisión total él dice acercados a mí y yo me acercaré a vosotros oiga bien el orden acercados a mí y yo me acercaré a vosotros y estando en esa condición resistir al diablo y que más y él huirá de vosotros ve hermano si él es por nosotros quien contra nosotros hunde su credo en la raíz en la doctrina de los apóstoles y profetas siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos esta iglesia ha reconocido reconoce y reconocerá que Jesucristo es la cabeza que tiene toda la autoridad y yo no sé quién lo reconoce en esta noche póngase de pie si usted cree esto y lo vive usted no necesita hacer mucho esfuerzo para recibir el Espíritu Santo busque que de pronto la vida suya se ha marchitado por el distanciamiento por el distanciamiento hacia Dios aquí hay renovación de vida por el Espíritu Santo en esta noche mi hermano estamos comenzando este retiro y vale la pena que nosotros entendamos que Jesucristo tiene la autoridad sobre mi vida pero él no entra a la fuerza tú tienes que dársela quien quiere darle la autoridad a Jesucristo quien quiere darle la autoridad a Jesucristo darle la autoridad a Jesucristo y decirle Señor aquí estoy que quieres que yo haga